Bueno, estoy muy agradecido por la invitación que me hizo Mauricio y yo siempre digo que quería ser poeta pero no me alcanzó y tuve la suerte de que tuve un amigo, tengo un amigo que se llama Andrés Sambante que me sugirió ponerle música, ¿no? Así que desde ahí me considero creador de canciones más que ir mirando a ustedes los poetas para tratar de escribir un poquito bien, digamos. Que en Chile no hay mucha gente que cante canciones que digan cosas, ¿no? Así que agradecido de gente como Mauricio Revolet que nos ha asesinado al norte a los que queremos escribir canciones acá en Chile en la poesía y en muchos aspectos de la vida que tiene que ir con la ética de un artista en Chile. Esta canción que voy a cantar ahora se la quiero dedicar a él también y es un poema de Clemente Riedema y música de Nelson Choyque. Llueve, llueve sobre Valdivia llueve sobre los bosques sobre los hechos rojos mojando la madera de la casa natal llueve, llueve allá en Curiña con la señora María maté con sopa y pillas me cuenta su alegría y sus penas de mar llueve, llueve y yo aquí en el coñico esperando el día en que el sol venga a mi puerta a conversar llueve, llueve y en angachillas los niños van jugando con el barro de nuestra población haciendo el pan llueve, llueve, llueve en ti y en el coñico en la espera llueve, llueve con los parientes y en cada primavera llegan con su agua ardiente desde la capital llueve, llueve, llueve en calle picarte y los suplementeros van corriendo ligero mostrando al presidente hablando allá en Curiña llueve, llueve y los alemanes van a comprar pescado los viernes en el mercado fluvial llueve, llueve y el calle, calle habla y habla en silencio llevándose a los muertos hacia el mar a navegar llueve, llueve y mi cigarrillo llueve y mi cigarrillo subido sin poderlo fumar 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 no Música Música Me desperté esta mañana Cuando un hombre a mi puerta volvió Me desperté esta mañana Cuando un hombre a mi puerta volvió Y me dijo soy el diablo Y vengo por tu cuerpo hoy Y hoy el diablo Y hoy el diablo Tendré que encontrar una linda mujer Para sentir satisfacción Música 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 Nací en 1963 en invierno Música 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 Soy el diablo Y vengo por tu cuerpo Como cada noche yo y el diablo Como cada noche yo y el diablo Dame la mano desde la profunda zona De tu dolor diseminado No volverás del fondo de la roca Como canta No volverás del tiempo subterráneo Como suena Santiago Tu voz en nudecidad No volverán tus ojos taladrados Sube a nacer conmigo hermano Mírame, mírame desde el fondo de la tierra Labrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares Al bañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas Coñero de los dedos machacados Agricultor temblando en la semilla Al parero en tu vida Al parero en tu vida derramador Traerá la copa de esta nueva vida Nuestros viejos dolores enterrados Nuestros viejos dolores enterrados En el parero en tu vida 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 16 años tiene, le dicen, oye, tu cuerpo es una maravilla Anda, sácate la ropa, oye, muéstranos la cosa En un tópele del 10 de julio, lleno de giles borrachos Padean orgullosos de sus herramientas cuando por un billete ha jugado Alterna con los clientes, gaya, no te quedé esperando No te quedé esperando Contame todo, cadena, cadena Paso a paso, afila los cuchillos que guardaste Con el luz en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos amarillos Como un río de tigres enterrados Y déjame, déjame, déjame llorar Hora, horas, días, años Edad de ciega Siglos estelares Siglos estelares Yo voy a nacer Yo voy a nacer Yo voy a nacer Yo voy a nacer Conmigo hermano Yo voy a nacer Yo voy a nacer Yo voy a nacer Reconocí en la estación Santa Lucía Ella miraba Ella miraba muy tristemente mi actuación Cuando se iba le dije Que negra deja la cola Si me acompañas Busco un pretexto Mucho mejor Mucho mejor Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil No era tan lejos para despertar No era tan lejos para despertar de un sueño para sobrevivir Y nos quedamos tanto rato en silencio Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber que decir Un perro no negro de un salto deslizamos una risa futil Conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba los dulces llenos del terminal Le dijo negro Vamos para el sur Vamos a Valdivia Le dijo bueno No quiero nada Hay que robar Sin pensar, nos instalamos en Diebla, perdonen los polinos Vida tan hippie no podíamos tener todavía más Yo deshacía cogollos y armaba paraguas cada mañana Fumando pasamos el tiempo y sin querer, dejamos de trabajar obviamente Y en una noche de temporada, me dijo negro y yo no doy más Todo lo fue que sé que es malo jugar, solo quería experimentar amor Ya me cansé de tanto blues, ya me cansé del frío del sur Quédate con tus calzoncitas, sin dinero no pagamos la luz La conocí en la estación de Santa Lucía Me dio su rico amor, su exquisito sexo, su mal mal arroz Me dio un portazón de mis creencias, de mis costillas Me dijo sería que sin dinero no se salga el amor Me dijo sería que sin dinero no se salga el amor Me dijo sería que sin dinero no se salga el amor Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias a Mauricio Rodalex por invitarme Un gran aplauso, un saludo, un saludo, un saludo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!